Este amor no espera, acompaña a Victoria a elegir su camino, en un nuevo episodio, a continuación Bueno chicos, gracias por venir, disfruten de la noche, que la noche todavía es larga Muchas gracias Perdón, 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 hola, soy Penélope, me gustaría hacerle unas preguntas sin ningún problema Hola Santiago, Jerónimo Bueno, a último momento decidí venir, yo no iba a perder un éxito tuyo Gracias, yo vengo con él ¿Juntos? ¿Sí? Mucho gusto Mucho gusto Penélope Un momento, un momento, me alegra muchísimo, por lo que veo ya se conoce Eh, no, nos estamos conociendo, le estábamos diciendo que nos encantó la música Me encanta eso Sí, sí, Jerónimo me estaba diciendo que viene de... España, España es, de un diario español ¿Sí? Y yo soy Penélope, soy periodista y también la novia de Jerónimo Mucho gusto Hola, mucho gusto Nos encantaría hacerle una entrevista a Santiago para un diario español, si no hay problema Bueno, no sé, no sé si estés muy cansado o... No, 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 faltaba más, por favor Vamos, nos acomodamos en una mesa, los invito a unos whiskeys Oye, ella es la novia de Jerónimo Sí, se llama Penélope Es una mujer muy atractiva ¿Ya salieron? Parece que se van a ubicar en una mesa Ay, no puede ser Es que ¿por qué no se van? A este paso no voy a poder acercar a mi hijo ¿Qué quieres tomarte? ¿Una copa de vino? ¿Un whiskycito? ¿Un vodka? Eh, no, no, para mí nada, gracias ¿Y ustedes? Para mí una copa de vino, por favor ¿Copa de vino? Yo solo agua Agua Dame un vasito con agua para Santi y una copa de vino para la señora Eh, perdón Sí, sí Como te estaba contando, todo comenzó hace más de dos años cuando conocí a... ¡Santiago! Hijo, por favor perdóname por haber llegado a esta hora, ¿sí? Se me presentó algo que no podía posponer Sí, pero no te preocupes, yo entiendo Pero cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Todo bien? Me imagino que todo fue un éxito Sí, sí, sí Perfecto, fue un éxito, Enrique, a la gente le encantó, recibieron la música muy bien Yo estaba seguro ¿Eso les decía? ¿Y usted qué hace aquí? Vine, vine a ver cantar a Santiago Desde que lo conocí yo sabía que iba a llegar lejos y... Y esto no me lo podía perder por nada del mundo Eh, Jerónimo está aquí cubriendo el evento para el diario español en el que trabaja Sí, está aprovechando que se va a quedar aquí en la ciudad un par de meses Sí, sí, señor y lo felicito porque a su hijo muy pronto lo van a conocer en todo España Y Jerónimo y yo queremos ser los primeros en reseñarlo Ella es Penélope, la novia de Jerónimo Mucho gusto, señorita Enrique Mendoza Soy el papá de Santiago Entonces, si se conocían Eh, sí, sí Eh, bueno, ¿podemos seguir con la entrevista o lo dejamos para otro día? Sí Sí, sí Oye, hijo ¿Y tu mamá? Mi mamá Está en el salón de allá Debe estarse preguntando qué me pasó Voy a hablar con ella, nos vemos en un rato Con permiso Sigue, Enrique ¿Alguien me podría explicar? Bueno, te decía que Franco ha sido mi piedra angular, mi guía en todo este proceso Bueno, claro, sí, con toda la experiencia que yo tengo a lo largo de los años Bueno, a mí realmente me sorprendió la señora de Santiago Victoria, Enrique llegó ¿Alguien me puede explicar qué demonios hace a Costa en este lugar? Enrique, por favor Tienes que entender que esto no es nada cómodo para mí, Victoria, dadas las circunstancias Mira, papá, todo esto fue por casualidad Lo que pasó es que Santiago estuvo en la emisora para promover el evento en el programa de Mariana Jerónimo se enteró y, bueno, decidió venir por su cuenta Entonces llegó hace varios días Sí, llegó a la emisora para hacer una reestructuración ¿Y tú estabas enterada, Victoria? Eh, yo preferí no contarle a mi mamá Mira, Jerónimo vino con su novia Bueno, ya Estoy pasando una velada muy agradable viendo a nuestro hijo camino al triunfo Y no quiero que nada ni nadie la eche a perder Jerónimo a Costa existe porque no se ha muerto, Enrique Pero eso no significa nada, ¿quedó claro? ¿Quedó claro, Enrique? Está bien Perdón Y sí Sí estaba enterada de que Jerónimo estaba en la ciudad Gracias, hija Pero no es necesario que me defiendas No tengo nada que ocultar No consideré necesario informarte de su llegada al país Y realmente no creo que tengas ningún motivo para molestarte por eso Lo que pasó, pasó hace mucho tiempo, en otro momento Y hoy en día, tanto Jerónimo como yo Tenemos cada uno su vida y su camino Eso sí es que de verdad vino a lo que dices que vino Mira, Enrique Estoy dispuesta a que rehagamos nuestra vida juntos Pero a lo que no estoy dispuesta Es a tus juicios Y a tus desconfianzas Me has demostrado en dos años que eres un hombre diferente Pero si ante el más mínimo incidente Todo eso va a cambiar Y vas a volver a ser el mismo de antes Entonces me avisas de una vez Porque en este mismo instante me echo para atrás Me voy a la casa Y en el camino a la salida Me voy a despedir de Jerónimo y de su novia Porque sería de muy mala educación no hacerlo Nos vemos más tarde Disculpen que los interrumpa Santiago, me tengo que ir Pero quería felicitarte y decirte que fue maravilloso irte a cantar esta noche Gracias, ma Me encantó que estuvieras aquí Perdón, perdón ¿Él es tu hijo? Eso no me lo habías contado, Jerónimo Te ves muy joven para tener un hijo de su edad Eres muy amable Fue un placer conocerte Igualmente Franco, de nuevo mil gracias por todo Victoria Encantado que estuvieras aquí Gracias Adiós, Jerónimo Fue muy agradable volver a verte A ti también Adiós, Victoria Eh, Fernanda Qué gusto verte Igualmente Que terminen de pasar una buena noche Con permiso Perdón, ¿y es que se conocían? Claro Jerónimo y Victoria fueron novios Oh, Dios Es en serio Vete Ella te está esperando Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas Ni pasado Ni abrazo Sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad ¿Necesitan ayuda? Sin contra la edad Desde que te conocí No pensé que estabas sola No pensé que estabas sola Solo vive Para explicarte Para explicarte Todo lo que yo Siento por ti Siento un vacío Que me invade Y eres muy profundo Mi corazón Estrella ¿Estás dormida? Me hubiera gustado llegar más temprano pero ya te imaginas a Franco me estuvo hablando con mil reporteros Estrella Estrella Me siento muy mal por lo que pasó anoche Cuando vi que te fuiste me imaginé que te habías venido para la casa pero sentí que estabas muy molesta conmigo y preferí no hablarte así que mejor te traje esto Estrella 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 Se me acaban las palabras para decirte que mi alma llora por ti amor Sabes bien que no te puedo olvidar Henry perdóname por despertarte pero es que anoche no tuvimos oportunidad de hablar y necesitaba hacerlo No, tranquilo eso solo puede significar dos cosas o que te fue muy bien o que te fue muy mal Fue terrible al que Penélope llegara de sorpresa fue una muy mala jugada del destino Y yo que no aprendo mi lección siempre siempre que Martín se queda solo algo ocurre Henry logré ver a Victoria y hablar con ella estaba sola Sí, sabía sabía que ibas a tratar de hablarle Sí, nos tomamos una copa empezamos a conversar de la vida de cada uno de lo que habíamos hecho y todo iba muy bien hasta que Hasta que apareció Enrique No No, no Penélope Y justo en el momento en el que yo le había preguntado a Victoria si estaba decidida a casarse con Enrique Bueno, ¿y ella qué te dijo? Nada Nada porque Penélope llegó me estampó un beso en la boca no dejó dudas de saber quién era y se presentó muy sonriente como mi novia No Por supuesto yo me quedé esperando la respuesta de Victoria Bueno, ¿pero qué cara hizo ella cuando vio a Penélope? Nada Se portó como toda una dama, por supuesto La saludó muy cortesmente y hasta se la presentó a Mariana Bueno, pero ¿se bloqueó o no se bloqueó? ¿Qué? Bueno Victoria el sistema operativo ¿se le bloqueó o siguió procesando información normalmente? Henry ¿eso qué importancia tiene? ¿Y eso qué importancia tiene? Toda, men Si se bloqueó significa que el impacto de la noticia le dolió en el alma Sí Lo que significa que todavía le importas Lo cual podría significar que todavía está dudando de si casarse o no con Enrique Si no se bloqueó significa Creo que se bloqueó ¿Seguro? No No Tal vez eso es lo que yo quisiera pensar que pasó Exactamente No estoy seguro, Henry Pero luego como si no hubiera sido suficiente llegó Enrique como siempre se portó muy cortés y muy amable conmigo Bueno pero llegaste completo así que no trató de matarte Henry anoche cuando le vi los ojos a Victoria yo sentí que Jerónimo Martín me dijo que posiblemente estabas aquí por eso vine a buscarte Hicieron café qué rico Sí no te garantizo que te guste pero si quieres una taza con mucho gusto Por favor no puedo pensar sin una taza de café Tú debes ser Henry ¿verdad? Y tú debes ser Enelo Encantada Encantado Ah, es doble de verdad Henry discúlpame por entrar a tu departamento con tanta confianza y en pijama Ay, por favor no hay ningún problema esta es tu casa Espero no estar interrumpiendo una conversación importante de amigos pero no me quedan sino tres días en la ciudad y quiero salir a recorrerla Eh, yo ya estoy bañado y listo Todo depende de ti y de Martín Bueno, Martín aunque arregaña dientas pero ya se metió a bañar Yo me tomo esta taza de café y me baño ¿Qué te parece 15 minutos y salimos? Sí Vamos a pasear las calles vacías hasta ahora pero sí sí, como quieras A mí no me mires así si pretendes que desenrede los cables de sentimientos cruzados que tienes en el corazón Además no te gustaría lo que te diría Henry sea lo que sea dime lo que piensas por favor Lo que sea que estás idealizando lo que hubo entre Victoria y tú en vez de vivir la realidad que tienes ahora con Penélope Victoria claramente está con Enrique y tú no estás solo ¿Te das cuenta? Te dije que no te iba a gustar mi respuesta El desayuno ya está listo si tienes hambre Sí, gracias Victoria Victoria Sí Quiero ofrecerte unas disculpas por lo que pasó ayer No quise ofenderte ni que sintieras que pretendo controlarte o que desconfío de ti Pero es que cuando vi a ese hombre no me pude contener y de verdad perdóname sí por favor ¿Actuaste de manera irracional e injustificada? Sí Sí, 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 lo sé Y tienes razón Pero Acosta no es No tenía por qué estar ahí Es como si hubiera querido ir a verte No Estaba ahí porque era una presentación del disco de Santiago para la prensa Y porque se lo encontró el día que fue al programa de Mariana en la emisora Sea como sea era algo en lo que iba a estar toda la familia y él no tenía por qué estar ahí Él tenía que saber eso Era algo a lo que iba a asistir toda la familia Y sin embargo tú no estuviste Te juro que quería estar ahí, Victoria Mi relación con Santiago hoy en día es hermosa No hubiera querido perderme un evento tan importante de él pero no tuve otra alternativa créeme Hayas sido lo que hayas sido debiste cancelarlo o posponerlo Fue una complicación que se presentó en último momento y tenía que atenderlo Yo se lo expliqué a Santiago y y bueno tengo entendido que él lo comprendió Bueno está bien ¿Vamos? Victoria Reaccioné así por por celos Tengo mucho miedo de que pueda pasar algo que nos separe justo ahora que hemos tomado la decisión de volver a estar juntos Eso no tiene por qué ocurrir, Enrique Confío en ti el pasado todo, todo el pasado tuyo y mío quedó atrás para siempre Buenos días Buenos días Espero que hayas despertado con hambre Siéntate Huevos tocineta pan y café Mejor que en un hotel cinco estrellas Huele delicioso Si ¿Dormiste bien? Escasamente me di cuenta que estaba sobre el suelo Me alegro Me alegro Yo me levanté en la madrugada para ver la salida del sol Pensé despertarte Pero dije no No corro el riesgo de que me tire de cabeza a la laguna y te dejé que siguieras durmiendo Anoche me sentí muy bien Yo también Yo también Y además te dije que los sacos de dormir que compré eran muy cómodos No hablo de los sacos de dormir Lo sé Yo también la pasé muy bien Anda Come antes de que se te enfríe De todas maneras ¿Tienes café? No No quiero que pienses que No, no, yo no pienso nada Camila No pienso nada A mí, mira Lo que tenemos que hacer es recoger todo porque ya nos vamos para la ciudad pero antes te quiero llevar a ver una caída de agua Además, no te preocupes No te preocupes Si quieres hablar pues aprovechamos el tiempo en el carrón Tenemos suficiente antes de regresar a la ciudad porque quiero llegar temprano Tengo pacientes mañana Espero que que el camino a la ciudad no se nos haga largo ¿Qué tal está eso? Que el pasado Que el pasado Están deliciosos fue mejor Carlota Estrella está aquí, ¿verdad? Buenos días Por favor, Carlota Necesito saber si Estrella está aquí Sí, sí está Pero ella no se ha levantado Anoche llegó muy angustiada y solo logró dormirse hasta la madrugada Sí, es que es que anoche nos peleamos Ella sacó todas sus cosas del departamento y el único lugar que se me ocurrió venir fue aquí Carlota por favor déjame hablar con ella Ya le dije que Carlota por favor Santiago Estrella se imaginó que usted venía temprano Me pidió que le dijera que no quería hablarle Sí Pero es que yo le tengo que explicar Ella no me puede dejar así como así Ella tiene que darme la oportunidad de decirle Mire, Santiago Estrella me contó lo que pasó Y quiero decirle que yo también estoy muy enojada con usted Sobre todo porque mi sobrina ha sido ha sido una mujer amorosa cariñosa Ella no merece que usted le haya dicho y haya hecho eso Eso fue muy feo ¿Cómo se atreve a negarla después de dos años? ¿Cómo si no existiera? Carlota, yo yo no quería herirla ¿Y entonces qué pensó? ¿Que se iba a poner feliz porque le dijo a todo el mundo que era soltero y que no tenía ningún compromiso? No lo hice porque quisiera Lo hice porque No hay ninguna disculpa Santiago para justificar eso ¿Por qué no la deja? Sí Ustedes no tienen un compromiso así tan tan serio tan definitivo no hay hijos ¿Por qué no la deja antes de que le siga haciendo daño? No Carlota, yo la amo Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por los dos por nuestro futuro para darle a Estrella lo que se merece Ella no se merece que la traten como si fuera un objeto Además Santiago ¿Usted alguna vez se ha preguntado si esa es la vida que realmente ella quiere? Si está feliz Eso Eso es lo que yo pensaba que era feliz Santiago yo no no me quiero meter en la vida de nadie ni mucho menos y cada quien hace con su vida lo que quiere Yo lo conozco desde que era pequeñito ¿Y sabe lo que era usted, Santiago? Era un niño un niño amante a la música Pero de eso ahora ya casi no queda nada Santiago ¿Por qué no se toman un tiempo y piensan lo que cada uno quiere? Lo que realmente importa ¿No es lo mejor? Yo me voy a ir a hacer el desayuno No, Carlota Por lo menos puedes decirle a Estrella que vine y y que la amo que no se toman si no se oba a ti S ¡Ay, me sentí tan orgullosa de él, Enrique! Es que lo hubieras visto. Se sube al escenario y es como si se transformara en otro. Bailaba por todas partes con una energía increíble. Oye, ¿y cuál fue la reacción de la gente? Pues, hubo muchos aplausos. Y luego, durante las entrevistas, bueno, le hicieron cualquier cantidad de preguntas. Yo creo que el evento fue todo un éxito. Ojalá hubiera podido estar allí. Bueno, ya habrá otras oportunidades. Pues, eso espero. De todas maneras, llegaste al final. Santiago te vio. Y sé que para él y para todos eso fue muy importante. Sí. Oye, ¿y qué fue eso que se complicó en el caso de las concesionarias? Bueno, la aseguradora incluyó otra cláusula que nadie se ha esperado y nos puede meter en graves problemas. Bueno, seguramente vas a lograr solucionarlo. Ojalá, no es tan sencillo. ¿Alguien llegó? ¿Quién será? ¿Y hoy domingo? No lo conozco. ¿No? ¿Podemos ayudarle? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ustedes deben ser el señor y la señora de Mendoza. Sí, la señora es Victoria y yo soy Enrique. Mucho gusto. Yo soy Andrés Castro. Yo soy colega de Mariana y, pues, amigo de ella. Hola. Mucho gusto, Andrés. Ah, Mariana está. Sí, sí. Pasa, por favor. Gracias, después de usted. Qué hermosa casa. Qué hermoso carro. Gracias. Voy a decirle que estás aquí. Pasa a la sala, por favor. Muchas gracias, señora de Mendoza. Ay, puedes llamarme Victoria. Ahora regreso. Gracias. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Entonces eres amigo de mi hija Mariana? En realidad no. Llegué hace tres semanas de Europa. ¿Vives en Europa? Vivía y estaba estudiando allá, pero regresé para ponerme al tanto de todo lo que pasa en la emisora. Sí, no mal recuerdo. Dijiste a Andrés Castro, ¿verdad? Correcto. ¿Eres hijo de Antonio? No. Soy el nieto. ¿Conoce usted a mi abuelo? Sí, claro que sí. Lo representé en un caso legal hace años y somos muy buenos amigos. ¿Andrés está aquí? Sí. ¿Qué pasa? ¿No quieres verlo? No, pues no en estas fachas, mamá. Mi amor, estás bien. Estás preciosa como estás. Eso lo dices tú porque eres mi mamá, pero la verdad es que no, no estoy bien. Te trajo flores. ¿Qué? Ay, no, mira. Mamá, por favor, dile que me voy a bañar y que me demore un poquito, ¿sí? No más. Hija, de verdad te ves muy bien. ¿Segura? Segurísima. Bueno, ¿y dónde se quedó? En la sala, con tu papá. Bueno, me voy a poner esto y no me demoro. ¡Vas a caer! Mi país favorito es Turquía. ¿Tur qué? Sí. El Reino Unido es muy hermoso, buenos castillos, excelentes paisajes. Francia es la tierra de la libertad, España tiene una gastronomía deliciosa, pero Turquía tiene un encanto secreto que, hombre, uno solo puede descubrir cuando lo ve con sus propios ojos. Ankara es una ciudad que te deja sin aliento. Entonces voy a agregar Turquía a la lista de países que me faltó por visitar. Andrés. Mariana. ¿Qué haces aquí? Vine para verte esto. Y también porque encontré este artículo de periódico que habla sobre el tema del trabajo que tienes que hacer para la universidad. Ah, sí, estaba en eso. Y gracias, están muy lindas. Pues, sí, encontré este artículo y pensé en traértelo y de paso hacer visita contigo. ¿Hacerme visita? ¿Eres del siglo pasado o qué? Si te molesta, me voy. No, no, no es por eso. Es que me parece un poco raro, pero es todo. Es solo porque mi familia es chapada a la antigua y la costumbre es hacer visita. ¿Quieren algo de tomar? Lo que tú quieras, Mariana. Podemos salir a tomar un café también. No, prefiero quedarme. Para ver lo del artículo. Claro. ¿Vamos a mi cuarto? Está bien, si hay algún problema. No, no, ninguno, ninguno. No, no, no hay ningún problema. Aunque en esta casa no nos gustan las puertas cerradas, encantado. Yo les voy a subir algo de tomar en un rato. Muy gentil, Victoria. Eh, ¿vamos? Un placer, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Todo parece indicar que Mariana está volviendo a tener una vida normal. Sí. Yo sé que a él también le duele, tía. La verdad es que Santiago no ha dejado de ser un hombre muy sensible a pesar de todas las cosas que han cambiado en su vida desde que conoce a Franco. Pero es que lo de anoche sí fue cruel o cobarde, una de las dos. Yo ya me cansé de ceder y ceder todo el tiempo. Dejé mi trabajo, tía, dejé mi música, dejé todo, todo para que Santiago sintiera ahí mi apoyo permanentemente. Eso es verdad. Pero eso no es lo peor. Lo peor de todo lo que más tristeza me da es haber peleado con mi papá. No haber tenido la oportunidad de decirle cuánto lo quería. A ver, a ver, Estrella. Su papá sabía cuánto lo quería. Y estoy segura que desde que se murió ha estado velando por usted todo el tiempo. Ay, tía, por el paso del tiempo me he dado cuenta. No sé, usted y mi papá tenían razón. Yo pensé que las cosas con Santiago iban a funcionar, pero no. Al lado de Santiago lo único que me espera es mucho sufrimiento. Este no es el momento para tomar decisiones apresuradas, Estrella. Santiago es un buen muchacho y la quiere mucho. Solamente hay que esperar que las cosas vuelvan a la normalidad. No. No, tía, yo ya no me quiero hacer falsas ilusiones. Lo único que quiero hacer ahora es retomar mi vida. Dejar de pensar en qué es lo mejor para Santiago y pensar en qué es lo mejor para mí. Sí. Pero eso sí tiene toda la razón, mija. Consígase un trabajo, retome su música con juicio. Eso le va a devolver la confianza en sí misma. Sí. Tía, gracias por recibirme en su casa. De verdad, le prometo que no la voy a molestar. Apenas consiga un lugar para donde irme lo voy a hacer. Por favor, mija, usted se puede quedar todo el tiempo que quiera. Para eso somos familia y la familia está ahí cuando se necesita. Hola, ma. Hola, mi amor. Pensé que ibas a dormir hasta mediodía hoy, después de lo cansado que debiste terminar anoche. ¿Todavía hay café? Sí. Ahí está la casa. Sí, yo me sirvo. Gracias. ¿Y Estrella? Estrella se fue. ¿A dónde? Se fue de la casa. Ella me dejó. ¿Cómo? No, 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 no. Algo tuvo que haber pasado. Se pelearon. No. No hubo gritos, ni reclamos, ni discusiones. Simplemente se fue. Esta mañana cuando llegué a la casa, ella ya no estaba y... ya se había llevado todas sus cosas. ¿Tenían problemas? Algo así. Pero con lo que pasó en la rueda de prensa, bueno, lo que dije cuando me preguntaron si había alguna mujer especial en mi vida, los problemas estallaron. ¿Qué fue lo que dijiste? Que no. Que no había ninguna mujer y que estaba sola. ¿Por qué hiciste eso, Santiago? No, no, no sé, porque... por estúpido, por idiota... Desde que empezó todo con Franco y la producción de mi disco, he tenido que mantener escondida mi relación con Estrella. Esa fue parte de las condiciones que él me puso para producirme. No, no entiendo. ¿Qué tiene que ver tu relación con Estrella, con tu música? Es cuestión de imagen, como dice Franco. Se supone que es mejor que... que aparezca solo para mi carrera. Bueno, ¿y esto Estrella lo había aceptado? Al comienzo, sí. De hecho, nos parecía divertido. Pero con el tiempo, ella se aburrió de permanecer en la sombra y de no poder acompañarme a fiestas ni eventos públicos. Bueno, hace unos días me dijo que si la negaba, lo nuestro se iba a acabar. Te juro que mi intención era decirle a todos que yo tenía una relación, pero Franco insistió en que no era una buena idea. Y otra vez terminé haciendo lo que él sugirió. Ay, mi amor. Lo lamento de verdad. No, mamá, yo... yo lo lamento más. Si hubiera sabido que esto del éxito me iba a costar mi relación... no habrías aceptado. Mi carrera es importante, mamá. Y más ahora. No sé qué pensar. Pero me duele mucho hacerle daño a Estrella y... no sé cómo hacer para solucionar las cosas. Pues... ¿por qué no hablas con Franco y le dices que... pues que no te sientes bien negando la relación que tienes con Estrella? No, no es tan fácil, mamá. No es solo hablar con él, es... Estrella insiste en que formalicemos las cosas, que... que nos casemos. Bueno, es lo lógico, después de haber estado tanto tiempo juntos. ¿Y tú qué quieres, Santiago? Lo único que sé es... es que yo la... me encanta estar con ella. disfruto mucho nuestros momentos juntos. Bueno, te confieso que me da mucho miedo casarme. Ay, hijo, sí, es una decisión que no es fácil de tomar. Mamá, ¿cómo sabes si alguien es la persona ideal para formar una familia y para estar con ella el resto de tu vida? ¿Qué es la persona? uno realmente no lo sabe. Solo confías en lo que sientes, tomas el compromiso y... luego te lanzas al abismo sin tener la menor idea si abajo va a haber rocas o agua. Amor, por eso lo único que cuenta es el amor, Santiago. si hay suficiente amor, hay más posibilidades de que sea una relación para toda la vida. Pero el amor de uno solo no es suficiente. Tiene que haberlo de parte de los dos. Es que... no sé qué hacer. No, no sé. Hijo, si sientes en tu corazón que con Estrella eres feliz y que con nadie más vas a poder hacerlo. Entonces es porque vale la pena y tienes que luchar contra cualquier obstáculo que se presente en el camino para no permitir que nada dañe ese amor. Pero si no estás seguro, no te apresures. No solamente por tu bien, sino también por el de Estrella. ¿Por qué? Bueno, yo creo que me voy. ¿Por qué? Tengo una reunión en la casa de mi abuelo y allá no se puede llegar muy tarde. Pues mejor, porque por estar aquí no he podido terminar el trabajo de la universidad. Lo lamento, no quería distraerte. Vamos, te acompaño a la puerta. Está bien. Oye, me gustó que vinieras. Y a mí me gustó mucho que aceptaras mi visita. No sé, te olvides echarle agua y quitarle lo que esté seco. A la planta que te regalé. Ah. La pusiste en un lugar muy adecuado. Aquí le entra luz, pero no demasiado. Ah, sí. Es un milagro que no se me olvide ponerle agua. sé muy bien que no está bien que tiene que cambiar y sé también que el dolor no le puede ganar. Quiero... Bueno, entonces nos vemos en la emisora, ¿te parece? Sí. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!